Ahora sí ha llegado el momento de cerrar con broche de oro este programa y qué mejor con este grupo que está bueno, volviendo locas a todas las adolescentes y no tan adolescentes, rompiéndola en todas partes, Víctor. Así es, y solamente a quien vive el show, ¡Cele 9! ¡Cele 9! Y sin saber, encontré algo en ti que me alucina, tú, ángel cruel de tu piel, un adicto sin salida. Eres tú quien abre mis heridas, eres tú la que me contamina, tú, la razón, tú mi medida. En tus brazos pierdo mis sentidos, no hay control de lo que siento y digo hoy, es tu voz la que me domina. Es tu manera de decir que me tiene, agonizando porque quiero más, más de tu cuerpo, tu dulce veneno, y no lo pienso dejar escapar. Y sin saber, encontré algo en ti que me alucina, tú, ángel cruel de tu piel, un adicto sin salida. Eres tú quien abre mis heridas, eres tú la que me contamina, tú, la razón, tú mi medicina. En tus brazos pierdo mis sentidos, no hay control de lo que siento y digo hoy, es tu voz la que me domina. Esos ojos que matan por dentro, y que aparecen en todos mis sueños, como un ángel llega hasta mi vida, son tus labios mi cruel medicina. Eres tú quien abre mis heridas, eres tú la que me contamina, tú, tú, la razón, tú mi medicina. En tus brazos pierdo mis heridas, no hay control de lo que siento y digo hoy, es tu voz, es tu voz la que me domina. Es tu voz la que me domina. ¡¡Uh! ¡Buenciera! ¡Ya te ves que viva el show! ¡Muchísimas gracias por acompañarnos! ¡Gracias Palmer! Así es Se lo pasaron bien Increíble, muchísimas gracias Muchas gracias Eso es todo Gracias chicos, de verdad Más éxito, mucho éxito para el auditorio nacional Y bueno, en este momento Me gustaría, por favor, que aprovecháramos Esta cámara que está aquí enfrente Y le digan algo a sus fans A sus coders, por favor Aquí están enfrente de ti, ¿qué les dirías? Las amamos y muchas gracias por tanto apoyo, coders Nos vemos en el auditorio nacional Y en todo el mundo Así es Así es, este 31 de agosto y 1 de julio Ahí las esperamos, es una cita Nunca dejen de escribirnos los encantos de sus mensajes A toda hora Ahora nada más, por favor, los cuatro, por favor, les pido que den un beso Aquí a la cámara, como estuvieron aquí todas sus coders Por favor, un besito Beso, beso, beso Ah, qué bonito, mi mío Y a mí, a mí que soy coder, un besito a mi Beso, muchas desmayadas El día de hoy, definitivamente Así es, estuvo increíble Muchísimas gracias a CD9 que estuvo con nosotros Un éxito, propundo CD9 Bye Y los esperamos el próximo domingo A la misma hora, 6 de la tarde Por el mismo canal, como siempre Nos la pasamos de lujo con ustedes Muchas gracias Gracias por acompañarnos aquí Los esperamos con más juegos, con más concursos Más invitados musicales Muchísimas sorpresas Este es su programa hecho con todo el amor para ustedes Esto es ¡Viva el show! ¡Viva el show! ¡Viva el show! ¡Viva el show! Ya no puedo ver, ya no veo nada más Debilita mi voluntad Ese cuerpo me hace volar Se acerca el boom Química y conmú Ya no puedo ver, ya no veo nada más